Gracias. 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 Buenos días a todos y a todas. Los españoles somos jefe virtual y de ello puedo dar fe una psicóloga que lleva 24 años especializándose en loco. Y digo que no debemos dar fe porque somos corteses y entendemos que en la puntualidad de siempre hay 10 minutos de cortesía. O no, porque ya se han cumplido los 10 minutos de cortesía, que hay más. Que cueste que cuando quedan y mueven ya lo dije hasta el último, pero deberíamos acceder para que llegue a ver su caso. Supongo que en la carceta que os han entregado, pues más o menos hay el resumen de la telámica natural y un comitín la presentación de quién es la persona que en este momento os va a dirigir la palabra y va a ser a vuestra disposición una serie de informaciones. Yo lo único que voy a hacer es poner a vuestra disposición una serie de informaciones que si las consideráis útiles y que relacionan con lo que vosotros sabéis, las sabéis bueno. Entonces se suele decir que cuando una información que hoy no se da, la hace, estudia, esa información ya no es información sino que es conocimiento. Y cuando es conocimiento, pues sirve para guiar vida y todas las palabras. Espero que así sea. Esas informaciones, la gran mayoría las presentáis de conocimiento. Yo llevo unos años ya que no investigo en el campo de análisis social nacional o oriental y ánime por la llamada teoría transaccional de la personalidad y agrarios humanas. Es como yo hablo delante, teoría de la personalidad, teoría transaccional de la personalidad y agrarios humanas. En su época trabajé bastante, publicé bastante, en el nivel natural y entonces estoy en la universidad global desde toda la teoría, pues lo contribuyó a la realidad. Pero a las personas no hay que juzgarlas por sus obras pasadas o por lo que hay de ellas, si tenemos pruebas de juzgar. Entonces, mi pasado puede ser más o menos brillante, si no lo juzgue, pero lo importante es que les juzguéis por lo que aquí veamos. Cuando me llamó Peridísimo, Kila va a tener un sistema congreso y nos gustaría hablar con él. Yo no trabajo en este campo, y ahora estoy en el estudio de otro. Y entonces, acordamos este tema. El sentido del humor, que tengo un grupo trabajando desde ahora en la general, ha hablado bastante excelente. Me voy a oír y digo, pues a lo mejor esto puede ser interesante que lo que haces. El sentido del humor como componente de la inteligencia y el sentido del humor como raro de la persona. Algo que nebulosa aportó en el interne, pero que yo y algún psicólogo transaccionalista, le he dicho que lo hayan propusitado, e incluso a los que no se han tratado de la inteligencia, que son más o menos eclécticos e integradores, que de vez en cuando, pues vienen en la investigación, vienen en trabajos de evaluación, vienen en la civilización, pues de vez en cuando utilizan esta teoría transaccional de la personalización. Bueno, bueno, pues ¿qué? Probablemente hay cosas que para vosotros serán desconocidas, sobre todo los que seáis psicólogos ya con muchos años, y a lo mejor otros no. Pero lo que sí que está claro es que a lo mejor la de resensarlo puede ser venido. Que a veces vas a conferencias, a congresos, y te van a estudiar y estar aportando. Pero, de lo que sí que está de otra manera, de dentro de lo que se utiliza, y siempre en lo que se utiliza. ¿De acuerdo? O sea que, por tanto, los objetivos de la apariencia, que los debes tener escritos, están bien claros. Llamar la atención sobre dos aportaciones del medio interne, que en mi opinión no han sido suficientemente resaltadas y prosucitadas. ¿Cuáles son? El sentido del humor, como componente de la inteligencia, y que en principio deberíamos reivindicar en el estado adulto de la personalidad, lo veremos. Y el sentido del humor, como rasgo de personalidad, que en principio deberíamos reivindicar en el estado del niño adulto. Entonces, voy a expresar tres y cuatro, porque... Ha delito diarios, me he quedado en el vídeo, me he quedado en el vídeo... Dice que me he quedado en el vídeo, pero no lo he hecho bien pero cuando hablo de uso, me he quiso. Por eso también, si me lo falleci ofrece cuando daré un sormito, no quiero más oso porque soy mucho más cómodo. Bien, entonces, primera parte, el sentido del humor, como componente de la inteligencia, ubicado en el estado adulto, y la segunda parte, el sentido de humor, un rato de res real, lamentablemente ubicado en el estado niño y la última parte, claro, yo aclaré el sentido de humor, el sentido de humor, oís esta etiqueta y al abrir esta etiqueta, busquéis en vuestro amigo de la jornada y cada uno el sentido de humor que va a tener una cosa distinta de lo que es el sentido de humor. Entonces cerraré con lo que nosotros, el grupo de Badelloriz, entendemos el sentido de humor porque grupos que investigan el sentido de humor en plan figuroso, en plan científico, y algunos otros hay, y algunos otros hay. Y con eso cerraríamos. Pues entonces vamos a lo correctivo. El estudio de humor como componente de la historia. ¿Qué entendemos la mayoría de los psicólogos actualmente por inteligencia? No quiero decir con esto que todos entiendan esto, pero sí la mayoría y sobre todo los que trabajamos en el campo de la educación. Entendemos por inteligencia a el conjunto de estrategias, habilidades y automatismos. La inteligencia fundamentalmente para el grupo mayoritario actual es conjunto de estrategias, habilidades y automatismos que una persona tiene, cualquiera de nosotros, una persona tiene, en un momento determinado, mirando con lo del momento determinado, que eso ya nos da a entender, que la inteligencia puede crecer o decrecer, me explico, en un momento determinado, para realizar diagnósticos y actividades. Dos, o resolver problemas, o resolver problemas, desde los más sencillos, la parte de los problemas de un llamado, hasta los más concretos, y intentar contestar por qué el universo se sigue expandiendo. Este universo es lo que dice que vivimos, y que nosotros no somos más de una mota de polvo en ese mundo. Pero he dicho para vosotros, para resolver problemas, o para crear nuevas situaciones, nuevos problemas, porque yo creo que es un creador de problemas, no vamos a ver nada más problemas en el sentido negativo, pues para eso, y entonces, si os dais cuenta, esencialmente cero, ahora os dirá, sólo es eso, no, recordad, que todos los modelos son simplificaciones de la realidad, y esto es una simplificación, pero una simplificación que ayuda, que orienta, que guía, conjunto de estrategias, habilidades y automatismos. Entre esas estrategias y habilidades de automatismos, que está en el puesto, el sentido del humor. El sentido del humor, para quien lo utilice por primera vez, puede ser una estrategia, para quien lo haga, posiblemente, puede ser una estrategia, pero que para quien lo haga, lo utilice muy habitualmente, ante sus problemas, se convierte en una habilidad de automatismo, magica por tanto. Estrategia, habilidad y automatismo, sería un todo continuo, en el que la diferencia, en ese todo, está en el trago de conciencia que hay que aplicar. Cuando uno aplica una estrategia, paso uno, paso dos, paso tres, para conseguir un objetivo, y todo lo hace calculado intensamente, estamos hablando de estrategias. Cuando una estrategia se aplica, pus a tres, a resolver problemas cotidianos, alguno de esos pasos se puede realizar sin conciencia, es decir, automáticamente, sin pensar. Cuando hay pasos conscientes y pasos automáticos, estaríamos en el trago de las habilidades, y cuando prácticamente todos los pasos se dan prácticamente sin energía consciente, estaríamos en el trago de las habilidades. Por ejemplo, conducir un coche. Para un novato, es una estrategia, porque cada cosa que haya construido un coche, tiene que pensarla y mucho. Cuando ya tendrán a tener un par de años o tres de práctica, más o menos, ya hay cosas que pensamos y que no creen que nada. Y ahora ya, en nuestros años, 15, 20, en los que van a tener que conducir, pues creo que ya hacemos de todo hasta muchas de las habilidades. Fumar, hablar por el móvil, escuchar música, hablar con el salado, usar el boicame, y así. Muchas veces, por decirse es la manera que tienen los automatismos, lo tenemos automatizado, pero pagamos el precio de los automatismos, que van adelante y vamos emocionando. Bueno, por tanto, el sentido del humor serviría, sería o estrategia o habilidad de automatismo para resolver problemas de naturaleza interpersonal o de naturaleza intrapersonal. Inter, he dicho interpersonal, intrapersonal. Para los psicólogos, ya os suena que estamos dentro del marco de la llamada teoría de las inteligencias múltiples de Cárdenas. La teoría de las inteligencias múltiples de Cárdenas, que habla sobre inteligencias. Aquí van dos. La llamada inteligencia intrapersonal, que sabéis que ya he popularizado muchísimo gracias a un periodista psicólogo, al señor Goleman. Pues el señor Goleman, si usted habla de inteligencia intrapersonal, se habla de inteligencia emocional. Pero el nombre original, la estilo original, es la inteligencia intrapersonal. Pero bueno, emocional. Y la intrapersonal, pues también, gracias a este hombre, o a pesar de este hombre, también se la conoce más como inteligencia social. Entonces, estas son dos de las inteligencias del modelo de Cárdenas. En el modelo de Cárdenas también hay la llamada inteligencia iWIF. Y hablando de eso, porque muy probablemente, muy probablemente, como componente de la inteligencia, en el sentido de humor, participa de estas tres inteligencias. Por una parte, inteligencia intrapersonal, cuando lo dedicamos a resolver los problemas nuestros, interpersonal, los problemas humanos, y a ver una vez calculadamente, razonadamente, y sobre todo a través de situaciones, por eso lo que es la inteligencia iWIF. Bien. Seguimos un poquito el tema. Bueno, ¿quién es esta estrategia que yo estoy transmitiendo de la inteligencia como conjunto de estrategias que han tenido el problema? Por ejemplo, ¿quién ha trabajado en España? Digo casi, ¿en España? Pues un psicólogo, nacido en Cantabria, luego recriado en Madrid, luego estuvo en Valencia, luego obvia Madrid, que supongo que lo conocéis, Francisco Seca. Para que os llegara a facilitarlo, tiene la teoría del desarrollo de las inteligencias por acumulación de vidales. Y quienes más lo han extendido en Estados Unidos, pues son dos de los principales psicólogos de la educación. Este es ahí a extender y a Gardner, fundamentalmente a Gardner, desde las teorías de la inteligencia. Matito. Esta forma de extender la inteligencia, de esta forma de extender la inteligencia, os habréis dado cuenta que la inteligencia la crean los hombres. Si la inteligencia es una estrategia, la inteligencia la crean los hombres. Por esa vez, les digo, ¿qué pena esas naciones o esos pueblos del mundo, que al 50% de su población no le dejan de tramitar las estrategias, habilidades y automatismos que tienen para resolver problemas y cargar a los productos? Es altamente curioso ver que donde el 100% de la población tiene aproximadamente las únicas oportunidades de aplicar su inteligencia, es decir, sus estrategias, parecen en este momento los más desarrollados. Porque ellos, pues mira, lo que tienen que ir, por estas cosas hay que tomar las condiciones. Entonces, la inteligencia que nos da la inteligencia, la construimos, o la construyen los hombres, y la transmiten a las otras generaciones. Yo invento una estrategia para resolver un problema, y si es útil, la transmito a las otras generaciones. Y a las generaciones lo que hace es perfeccionarla, innovarla. O sea, porque el avance de la humanidad se da más por innovación que por aparición de una estrategia de Dios. Y un aspecto importante que tienen también las estrategias, es que se da, al menos, según los trabajos que ha aportado Maite Tomaseño, o Kike de Tomaseño, os lo recomiendo, es que ofrece la construcción social de los procesos cognitivos. Podríamos llamarle que es un tibosquiano de la tercera generación, tibosquiano de la tercera generación, tibosquiano de la tercera generación, tibosquiano de la tercera generación. Y él ha detectado que en la cuestión humana, fundamentalmente, lo que se da son innovaciones. Pero él ha detectado lo que se llama directo de invento, que no ha observado que en otros homininos. Lo primero que se entiende es que cuando los humanos inventan un signo nuevo, porque es fundamentalmente la evolución animática, es decir, un signo nuevo, una forma de organización nueva, o un artefacto nuevo, que se ve que funciona, entonces los humanos no dejan a las nuevas generaciones que utilicen el viejo signo, o el viejo artefacto, o la misma forma de organización. y obligan a automatizar los nuevos. Eso es lo que hace que los humanos hayamos avanzado y que exista usted, o el gorila, no vaya a eso. Porque de hecho también inventan signos, inventan artefactos, inventan formas de organización, que como lo decían, no se transmiten la valoración de la generación. Y él lo llama, de estos vincencios de la generación que ha sido repuesto por ahí, ¿no? Cada generación innova más en esto. Por ejemplo, el automóvil, el carro, el coche, como queráis llamar, desde principios del siglo XX, lo único que hemos hecho es innovar, 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 innovar. No sé, en un momento determinado, aparecerá probablemente una cosa nueva. ¿Qué gestos si quieres? Bueno, aquí es importante. Las estrategias innovadas, y que la generación vieja no den a la generación nueva que vuelva ahí atrás, normalmente las interiorizamos de manera progresiva. Y cuando yo antes le he dicho, voy a poner información a vuestra disposición, y luego cada uno de vosotros, asociaréis, renovaréis, lo que estoy diciendo, con lo que sabéis, más o menos en relación al tema, o más o menos en relación al lado del tiempo. Y al hacer esta unión, construid con lo mismo. Y eso es lo que se ve cada uno de los otros, construir con lo mismo. Y esto es la forma normal de aprender. Y el mismo problema de aprender es construir conocimientos, con la ayuda de los demás, sin interacción por los demás. Por lo tanto, el conocimiento que queremos de algo nunca es, a lo que es conocimiento, igual. Todo lo que sabemos sobre el tema es distinto. Partialmente distinto, ni tan distinto como alguno podría creer, y tan igual. ¿De acuerdo con eso? Y cuando digo la inteligencia progresiva es, la fe de la familia, la fe de la escuela infantil, la fe de la primaria, cuando estamos en el barrio, y vamos constantemente reconstruyendo, constantemente cambiando el punto de vista. Eso es lo que se habría de entender con la interiorización progresiva. Y, por tanto, también es muy importante, creo que ya lo habéis deducido. La inteligencia, la inteligencia es el medio social. Es un espíritu social. Es algo externo. Es algo que tenemos en los otros. Y, mediante eso que llamamos interiorización progresiva, en los diversos microsistemas, donde vivimos, resulta que en un momento determinado, lo hacemos. Esa estrategia, esa habilidad, la domina. Entonces, fijaros, lo que primero es social, acaba siendo, finalmente, psicológico. Y, entonces, hace que las nuevas generaciones sean siempre más inteligentes que las anteriores. Si son más inteligentes, quiero decir, o que tienen más estrategia que la habilidad de los automatismos, o que tienen mejores estrategias que la habilidad de su automatismos. Por tanto, están mejor preparadas para resolver los problemas que tendrán en este momento determinado. Por eso, cuando os digan, ¡Oh, no es verdad como ustedes! Sí, por lo que sea, los adultos les dicen y que los hacen, en el primero, pueden decir que yo lo preparado. Y yo digo, no es verdad. Lo que tienen que es que, no los estamos navegando cuando nosotros estábamos, en el primero de los estudiantes. Claro, ya vamos a crearlos y, sin querer, desde que se anima, nadamos a las nuevas generaciones. De acuerdo con la teoría, ahí hay una teoría clarísima, pero, es que no solo se acuerda con la teoría, de acuerdo con los estudios y el tratamiento científicos, cada generación es más inteligente que la anterior. Claro, si encontrando profesores, que dicen que cada vez, venís, las nuevas generaciones, quedan preparados. ¡Mentira con sí! Pero eso resulta, y en realidad, en el tiempo de Socrates, también se diría eso. Desde Socrates, siempre decimos, las viejas generaciones, que las nuevas, son cada vez menos evidentes, menos comprometidas, menos errores. ¡Mentira! Desde luego, al menos, de esta teoría, que acabo de poner, que es la teoría histórico-cultural del desarrollo, y del arreglaje, de pie histórico-cultural del arreglaje, fundamentalmente, ya he dicho, valorada por los divorcianos de primera, de segunda, de tercera generación, que está claro, cada generación es más inteligente que la anterior. Si he logrado explicarle bien, lo habéis visto. y a uno se estará mirando, Carl Tomasec, como he dicho antes, la construcción social del resumo. Si lo biológico no cuenta para nada, para los divorcianos de primer y de tercer generación, de generación de la…. Sí, por favor. Aquí tengo una frase que resume casi toda la idea, y es que un divorciano, es el cumplan de la generación, de Luglia. La inteligencia es teológica en sus orígenes, o sea, al nacer, el niño, la niña, la niña de... ...de ratón, y el de la partida también, pues cuando la preción, yo puedo decir 3 trillones de neuronas locas, suena como a aquella de la mujer loca, 3 trillones de neuronas locas por la realidad. O sea, están deseando que por los oídos, por el olfato, por la vista, que es la única forma de hablar, por la sensibilidad, entren estímulos para señalar también las neuronas organizadas en las barreras. Porque cada estímulo que entra, cada dolor que entra, cada señal que entra, implica colisiones de neuronas. Y cuantas más profesionales están las neuronas, más comunicadas se dan información desde el punto de vista. Entonces por eso digo que son 3 millones de neuronas locas por ser estímulos. Y eso que necesita el cerebro, que resulta un resultado. O sea, no es mal, 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 no es mal. O sea, el cerebro no va a ser una especie, no es sentido. Bueno, esto debe ser, biología pura, al nacer, a parte de un niño, lo que se puede decir, al nacer, biología pura. Pero, a medida que vamos teniendo meses, años, de venas, cuarenta, 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 cuarenta. Y, o no, cuarenta, 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 cuarenta. Pero socio cultural en su configuración y desarrollo. Sociocultural. Está carísimo que, de acuerdo con estos planteamientos, la inteligencia del mundo occidental es distinta de la inteligencia del mundo oriental. Las estrategias de la inteligencia del racismo, es decir, los hombres, nos necesitamos, los hombres intelectuales, para lograr los problemas, son tiquitas. No he dicho el grado de distinción, no he dicho que al mismo tiempo tiene, pero sí está claro, porque hay muchos problemas. En cuanto hay problemas comunes, tiene que haber estrategias, actividades y automatismos comunes. Pero en cuanto haya problemas distintos, hay actividades distintos. Porque, es la cultura, es la sociedad, la que la ha comunicado, eso que es el grado de distinción. De acuerdo. Y eso es decir, venimos, en el mundo occidental, venimos al paz. Bueno. ¿Y qué pasa? Cada vez en paz, contrañemos y el resto que queda de España. ¿Qué pasa? Que tenemos una inteligencia del racismo a uno de los otros. O bueno. El noventa por ciento de los problemas de nosotros mismos. Pues tenemos, o necesitábamos, los principales de la inteligencia. ¿Qué puede haber? Un cinco, un cuatro, un tres, un ocho, un diez. De problemática distinta a dientes culturales. Recordad, la inteligencia cultural que la construyen los hombres. Que construyen esto. Esto es decir, pero no. Muestras sintiendo la idea que quiero... Estos son los planteamientos actuales de psicología de la inteligencia del ámbito de la vida. Ah, entonces queda claro, queda claro, que si la inteligencia es construida por los hombres. Es transmitida a las generaciones íntimos. Lo único. Y consiste en hacer estas realidades. Entonces quiere decir que todo ello es enseñable. La inteligencia es enseñable. Y por nada va a partir. Supongo que estáis al tanto, sobre todo en los generados colegios. Y yo iba a llamar 20. No. En un colegio de pago. En un colegio de pago. Por ejemplo. Hay programas. ¿O sea? Programas de desarrollo de inteligencia. Porque desarrollo de la inteligencia. Para buscarlo. Bueno, en el campo completo dentro hay. Podemos desarrollador. Programas de mejora del estilo del mundo. De ello, uno de los talleres que hay programados en este concreto. es enseñando la teoria a mí que instruirá algunas de las actividades que tenemos en esos programas por cierto, programas que están publicados por la de la web bueno, por tanto, si la inteligencia es inenseñable, la inteligencia es atentible y cualquier otro que se diga de todo con la inteligencia, se puede identificar una parte que son más estrategias para los estudios por tanto, si que hay un condicionante biológico de la inteligencia y al nacer, ocurre que por lo que sabemos hasta ahora, entre el 90 y el 95% de las personas aproximadamente tenemos la misma base y o dos los mismos condicionantes biológicos si eso es aquí, entre el 90 y el 95% de la población, lo biológico no pese lo que se da pesa y condiciona en nuestra vida y a donde vamos a ir, va a ser el ambiente, sotecultural, donde digamos la familia, el barrio, los colegios, la empresa, los amigos eso es quien va a condicionarnos los microsistemas donde digamos, eso lo van a poner y en el horario, entre un grito y un 10% lo biológico condiciona para mejor, en los llamados casos de altas capacidades sabéis que en el punto de las altas capacidades se meten a los resultados de los talentosos o talentos o, por el contrario, en el otro lado, a los diversos tipos de deficientes que de alguna manera están comunicados pues, a lo mejor dirá si es que tienen más o menos trillones de neuronas yo creo que el problema no es más o menos de trillones de neuronas si ya sabéis un premio de hecho cuando una persona se muere, le coge este tímido público de cerebro por ejemplo, la cuenta monetina y otra vez de ahí neurona más, neurona menos yo creo que fundamentalmente son problemas fisiológicos y de comunicación entre las neuronas la mayor facilidad de comunicación la mayor felonidad, etc, etc eso es lo que hace probablemente que la base biológica ayude más a los llamados altas capacidades y ayude menos, o perdón, ayude menos a los individuos por ahí diría usted, recordad, la frase de Muriel y lo habréis oído siempre pero si es que he sido de los brazos que es aglógeno y hay criterios de deficientes que de una atención adecuada pues casi casi llegan a ser normales no es así todos pueden devorar, todos pueden devorar pues está muy claro que el peso fuerte lo lleva no sobreculturar o no sobreculturar eso es lo que quería que no se perdiera y, siguiente estrategia porque claro, las estrategias que he hecho antes que se aprende en la familia la familia desde pequeñito si tardas cuenta inconscientemente las famosas grabaciones del niño o las famosas grabaciones del madre pues si tenemos la suerte de llegar en una familia donde el padre o la madre o algún abuelo o algún familiar pues de alguna manera puntual por eso vamos a dejar un tío de rumor que vamos a dejar un tío de rumor pues quiere decir que va haciendo grabaciones o sea que aquello de que el sentido del rumor se le da no se le da realmente por observación dirían unos y los que nos orientamos por la teoría de la personalidad pues que son una opción del técnico y si eso se va cultivando cuanto más se va cultivando pues muchísimo mejor y que resulta que eso que hace en la familia un día lo cuenta a los amigos y los amigos se ríen en la cajada es una pieza que eso le refuerza es una pieza que eso le refuerza es una pieza que mezcla con la teoría entonces el constructismo funciona con las caritas posituras funciona y el psicolar y el día durante el día pero el hecho que en aprendimos inconscientemente y lo tenemos grabado en el niño ahora el adulto si no ha venido una suerte se puede hacer hay coronadas para mejorar algunos me dirán si yo tengo en una escala de 3 a 10 y eso es como nosotros medimos yo tengo 10 voy a llegar a 10 o sea que necesitaríamos mucho tiempo como ya lo entiendo pero deberían ser aproximadamente a 20, 30, 40 años en la escala de 3 ¿eh? no sé si ya el sentido del corpo o componente de la inteligencia hay alguna cosa más bueno nada más a eso para comentar aunque me parece que esto ya habría de la forma entonces quedaríamos que de manera inconsciente y lentamente según los microsistemas que llevamos familia barrio amigos escuelas de matil iremos grabando si no nos cuenta hasta los 6-7 años eso no depende de lo que se hace de la letra de determinadas formas de actuación formas que disfrutamos y no lo que hagamos que querían grabaciones que estarían en el estado mismo de alguna manera también probablemente grabamos en nuestro estado madre aquellas reacciones que vimos cuando subía eso que hacía mi madre que hacía mi padre mi abuelita o mi hermano mayor lo criticaba lo valoraba lo cuidaba lo cuidaba lo cuidaba todo eso lo que sobraba en alguna manera lo que podríamos llamar estrategias inconscientes para resolver problemas de evolución del humor pues lo estudiamos en el padre lo que hay que sacar es que con el tiempo antes de estudiar psicología antes de estudiar psicología se decía hay que hacer la primera reunión en los tiempos del nacional naturalismo hay que hacer la primera reunión cuando el niño venga sentido el uso de la psicología que era a lo que hicimos todo en la ordenada mundial luego resulta que cuando una estudia psicología es el después y resulta que es el igual utilizando la teoría de la inteligencia y resulta que en torno a los 6 y 7 años es cuando el niño es capaz de realizar operaciones con conceptos concretos o con cosas concretas cuando el niño de la vida es operaciones metales y esto se habla entonces de que ha dejado el desarrollo de la inteligencia operativa concreta o de las operaciones concretas y la uno cuando ahora está aquí pues dice pues hombre parece ser que en ese momento es cuando ya se empieza a dar cuenta de las cosas cuando ya construye tanto y se monta de las cosas y entonces en ese momento empezaría a almacenar esto es que en los medios de comunicación más bien en el adulto que en el niño o en el infante y ahí es una pregunta de la persona ¿tuvimos padres madres abuelos con alto sentido de humor? en una investigación que yo tengo pendiente y que se le he propuesto a Ana Cuentos que es la que estaba de la vida es buscar personas con alto sentido de humor y llenar un poco sus biografías anteriores a los 6 y 7 años para recoger datos a favor otra vez claro si estaba dicho vivimos esta ley y es una de enteras en el contexto de situaciones ¿qué hacemos aquí? y ahora no bueno yo creo que esencialmente esencialmente el primer objetivo podría al menos el primer objeto de sucesión de información lo que tiene que ser objetivo tiene que contracar ¿no? o aunque sea criticarlo porque si me lo liquidáis y me lo recatáis eso también lo convierte en conocimiento porque si hay un conocimiento que va a aceptar eso ahora vamos a ver si ya sabemos lo que es la inteligencia dentro de la inteligencia un componente que no se quiera ¿de acuerdo? ahora vamos a ver lo mismo en torno a la persona así como antes os he dicho os he titulado a a secadas a streper a garbes ¿quién sería diríamos ahora el grupo de investigación que que entiende el sentido del humor más como actualmente más como como razo de personalidad? pues fundamentalmente serían estos dos psicólogos italianos Macrae y Costa que han elaborado que han elaborado lo que se conoce con el nombre una vez iniciado ya hay multitud vuelve a hacer lo que se ha dicho antes hay multitud de innovadores es decir alguien hace una forma de escuela que eso ocurre en un canto en un canto y lo que ocurre a continuación en todos los campos es que hay innovadores innovadores y eso se da para todos los que trabajamos en la universidad lo vemos en claro según los sociólogos de economía el 5% el 5% de las aportaciones originales de psicología son el 5% de los investigadores los que aportan el 95% de lo nuevo de aquellos que aparecen como nuevo y el otro 95% lo único que hace es realizar intervencionar pero no aporta nada eso que quería decir que quedemos nosotros con ese 5% de los investigadores no es que resulta que el 5% de los investigadores se divide también de ese otro 95% no tan brillante para consolidar perfeccionar unir y dar errores ¿me explico? entonces ejemplo Macrae el equipo de investigación dirigido por Macrae Costa son en alguna manera los que aportan algo nuevo algo distinto y ahora hay multitud de especiales que lo que hacen es 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 supongo que como psicólogos que sois incluso muchos de vosotros os estaréis utilizando precisamente esta teoría de la personalidad y los tenis que se han construido para medir los rasgos de esta teoría de la personalidad yo este grupo os lo suelo decir ¿queréis contar realmente cuáles son los 5 grandes factores? pues allá va un acroste o acroste una feb en esas 5 letras están los 5 grandes largos de la personalidad de la teoría en estos momentos dominante en el brazo de la quina una feb en el brazo me parece que lo que estoy desordenado pero concentraros el neurotimismo se considera el primer gran factor de la personalidad y sabéis porque lo sabéis que quiere decir grado de control emocional mide el grado de control moderno si utilizáis una escala de carpentil de 0 a 100 pues ahí está bien y según estos autores que no voy a entrar en ellos pero en la publicación que os de estarán son 7 elementos o rasgos el neurotimismo el factor neurotimismo de acuerdo con esta teoría se compone de 7 rasgos el apertura mitad que sería el segundo gran factor que definiría como grado de facilidad para adaptarse a las experiencias nuevas se compone de 5 grandes rasgos o de 5 rasgos entre los cuales solo Saturno creatividad para que veáis donde lo sitúa porque algunos la creatividad lo ubican como el derecho de la inteligencia y otros lo ubican como rasgos de personalidad como algo perseverante persistente en una persona pero algunos dirían me has dicho nacer ahora me diría cordialidad y en realidad el gran factor de la personalidad de acuerdo con nuestra teoría la cordialidad que también se define como grado de amabilidad o de amabilidad fijaros la cordialidad como rasgo de personalidad que se compone ahí no sabía de lo que se compone la cordialidad se compone a lo que decir la cordialidad se compone de 5 grandes o pequeños rasgos la extraversión la extraversión o grado de amabilidad para expresarse ante los demás se compone de 6 grandes factores y el grupo de investigación aquí es lo que incluye al sentido del humor como rasgo de responsabilidad dentro del gran factor de la extroversión me parece que nacer faltaría la R el quinto y último gran factor de responsabilidad es la responsabilidad el grado de responsabilidad el grado de consistencia y el grado de los 6 elementos de lo largo lo compone ya os lo he dicho antes os lo vuelvo a decir Verne no al menos hasta donde yo sé no diferenció si era rasgo de personalidad o si era componente de la inteligencia así que cuentas es fundamentalmente utilicó el sentido del humor para resolver problemas problemas terapéuticos y lo que importaba era la función que cumplía la terapia y si el sentido del humor cumple una función en la terapia teología teología y he puesto esa frase que me parece que es del libro ¿cómo se llamaba? cuando eras más jóvenes ¿cómo se llamaba aquello? jóvenes hay malos ya digo cuando eras más jóvenes malo es lo que comentaba el libro rojo de Mao Zedong ¿cuánto que vosotros habéis manejado del libro rojo de Mao Zedong? poquitos poquitos era así poquitos era en nuestra época que creíamos que el mundo se podía revolucionar el mundo el mundo se puede ignorar poquito a poco revolucionar yo creo que solo ha habido una revolución que ha hecho algo positivo trascendente que es la revolución francesa y en fin tengo hoy un poco de cero es que ya ha salido el libro rojo ¿por qué cambiaste? es una adaptación del libro rojo que en su día Felipe González cuando Manuela tiene las elecciones también los que trabajáis en este mundo las debía utilizar o parecidas pero en el libro rojo no se refiere a un plan no se refiere a un plan no se refiere a un gig que es lo que iba a ir a comentar he ido ahora ahora me he ido ya bueno para la revolución francesa veis que la revolución francesa aporta tantas cosas nuevas tantas nuevas tantas nuevas tantas nuevas que la sociedad no las podía superar y en un momento y diría por lo que es cierto llega al Félix y las fuerzas conservadoras lo eliminan y que es lo que van haciendo atrás es decir el famoso efecto inteligente de estos maseños no había manera de escuchar para arriba para atrás hasta que un militar técnico a la leche es el que va a estar inteligente y lo repitan siempre con la mano aquí y digo hasta que hemos llegado y el que ten pasa atrás los digo y claro cuando un militar da un golpe de estado y dice eso se lo cumple nosotros nosotros no nuestros padres no quiero ser en el 36 cuando Ola y Ola en el norte y Ola en el sur dijo hay que liquidar a todos los que quieran de los demás y el otro que no hay 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 y las demás revoluciones bueno no quiero ser no puede ser un poco fundamentalista, pero ¿qué ha pasado a la gloria rosa? Yo creo que se rompió, el genio del barco se rompió y ahora, a luego, muchísimo más atrás que nos estaba antes, ¿no? Y no se rompió, ¿no? Entonces, ese era el punto. Bueno, nos hemos ido al libro rojo, que yo lo tengo todavía, y lo tengo fotocomia, o sea que estaba prohibido en España en aquellas épocas, o sea que... No importa que el gato sea negro o sea plato, no importa que el sentido del humor sea inteligencia o sea personalidad, lo que importa es que a mí me es útil en los trabajos de psicoterapia o de psicología postural, porque vamos a ver, ¿sabéis? Somos los profesores. Que en estos momentos, en la psicología, está entre los psicólogos prendiendo la idea de que está muy bien, que dediquemos la cantidad de energía en investigación y el productivo que utilizamos para resolver problemas, para los niños y en general. Es que caramba, es que los seres humanos tenemos multitud de componentes de la existencia, multitud de componentes de la realidad que son positivos, que a lo mejor están en grado 10, grado 20, grado 30, que no son patológicos, y lo que debíamos hacer es mejorarlos, mejorarlos, mejorarlos. Y en realidad eso constituye lo que ahora se llama el movimiento de la psicología positiva. Y dentro del movimiento de la psicología positiva, pues se trata de eso. Hay que identificar lo que viene positivo que tenemos todos en el grado que lo utilizamos, y mejorarlo, o triplicarlo. Y por supuesto, el estilo del humor es uno de esos elementos positivos que podemos hacer más poco, mucho regular, y luego hay que mejorar. Entonces, acordaros que la energía general puede ser utilizada también para dentro de ese movimiento de la llamada psicología positiva. ¿Dónde estarían almacenadas? ¿Dónde estarían almacenadas? ¿Dónde estarían almacenadas? ¿Dónde estarían en el niño y sobre todo en el niño libre? La relación de estrategias de la utilidad y de los motismos inconscientes para hacer humor. También valoraciones críticas positivas o negativas. habría también el proceso de almacenamiento en el estado padre, bien en el padre que tiene el padre en el niño, y a partir del determinado momento de nuestra vida, al almacenamiento consciente de estrategias que estarían en el adulto. Pero el almacenamiento mayor que estaría en el niño, el menor, que estaría en el padre, y en un principio, el menor de todo es en el adulto, pero también se puede mejorar el desarrollo de estrategias, y en lo que hemos generado, sería el adulto que cada vez va más a más. Vamos a ver cómo vamos el tiempo, que veo alguna boca que generalmente, compañera, hemos empezado con el coste de a las 9 y 4. A las 9 y 4, vamos a ver, vamos bien, y que vamos a hacer suficientemente. Os recuerdo, os recuerdo también, que, pero esto es como anécdota, recordad que Gernet, que se ha dicho que era un hombre con gran sentido de rumor. No sólo que utilizaba el sentido de rumor en sus terapias y en sus publicaciones, sino que también tenía un gran sentido de rumor. Ahí os he puesto algunas ilustraciones, en sus relaciones personales, en su vida familiar, incluso en las etiquetas que pone a los constructores ecológicos. y él agota, agota la red de psicologías y en vez de poner, lo que sabemos, nombres buscados en la psicología de Llega, como hacen los médicos o los psiquiatras, porque es un efecto realísimo, el nombre busca nombres sencillos y a veces estas cosas. Yo creo que esto es un problema. Bueno. Primera parte, el sentido del humor, como componente de la iglesia. Segunda parte, el sentido del humor, como grado de personalidad, que es lamentablemente ubicado en la E de nacer. Acordad, los cinco grandes factores, la E es el otro. Bien. Pero ahora viene la tercera gran pregunta y que os enseña, o que me ha dicho a mí. ¿Pero qué entiendes, por sentido del humor? ¿O qué entendéis en el grupo de investigación, por sentido del humor? Pues, ahora os voy a decir. Puede que esté de acuerdo, o puede que no esté de acuerdo. Pero ahora, en la realidad, es inabarcable y, por eso, los investigadores, lo tenemos que acordar. El problema que tenemos los investigadores, o que tienen los investigadores, es que acobran una parte feminista de la realidad, luego no se humillen, o se dejan llevar por la memoria, y eso que tendrían que decir, de una pequeña parte, de diez partes, resulta que hacen, como se llama, en la anterior negativa, a dos. Y ahí empiezan los problemas. Por eso luego hablaremos de un cuento de la familia popular, como os conocéis, Hindu, por más de cinco mil años de actividad, el cielo y los hermanos. ¿Os suena ese cuento? Y... ahí está. Bueno, perdón. Queda claro, queda claro, que de entrada, el sentido del humor, es un fenómeno psicológico, bondelísimo, grandísimo, y puede ser visto desde muchos puntos de vista. Por eso digo, un constructo poliedro. Imaginad, ¿cómo? Imaginad un poliedro, con todas las caras que era eso. Leedlo, porque no voy a constar que es lo que acabo de decir. Entonces, ¿qué ocurre? Que como es muy grande, pues cada uno aborda lo que pueda. ¿Y qué ocurre? Que... Si no tenemos cuidado, hacemos el arquitecto de sí. Y ahora, para los que no habéis visto ese cuento, y los demás, pues a ver si lo cuento de otra manera, yo lo voy a ir más con esto. Es decir, que... ¿Sabéis qué? En otra de los aldeas de las aldeas, de las aldeas tú, y de la área, dice que había una aldea en el costal, que estaba toda poblada por tiernos. Y dijo que de esa aldea, se había... se hablaba siempre de los elefantes, pero que nadie sabía como él. Era un ser importante, muy grande, pero nadie sabía como él. Y se corrió abajo, y cerca de la aldea, andaba un elefante. Y entonces, los más hábidos de la aldea, tenían los emisionadores en ese metro, los más hábidos de la aldea, salieron como locos corriendo con el damido a ver que encontraban a ver el mar. Y eso, como salieron como locos, corriendo como perdidos, pues cuando vinieron con el mar, se chocaron. ¿Y qué fue el patrón? Se agarró la gana, puede ser. Uno se agarró al lado, otro se agarró la pata, otro se agarró la tromba, otro se agarró la tripa, y entonces eran ciegos. Por tanto, su guía de entrada de información al cerebro, pues fundamentalmente, era intacto, para escoger el rolo, pero fundamentalmente, el rolo, la información en el cuento, la información entra por el campo. Entonces, claro, ¿qué ocurre cuando uno es más grande, que dice que hay muchos animales pequeñinos? Los que tejer perro no abre el río. y que hace así. No se vea así. Pero no lo he dado rápidamente. No, no, no. Aquí está el agua, el agua afuera, y llega a ir 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 a la parte del mar. Y en el mar y en el mar y en el mar y en el mar. Y entonces, los ciegos, vuelven a la alea, reunión en la plaza de la alea, para explicar como era la resumen. Los ciegos eran a ir 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 a ir. Diego número uno, o sábado número uno, él había agarrado el bravo, y entonces dijo que el alfante era una cosa alargada, fina, muy recibe y que se movía mucho. Automáticamente el Diego número uno dice, no, no, mentira, eso no te vi. Él había agarrado la pata y dice, no, 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 es verso, firme, grande, duro, y luego, no, mentira. Nunca había una idea de cero, pero habían ahora, ha pasado granísimo, ya, o el lado, etc. No, luego el siguiente, pues a medida que iba abriendo todo eso se dice que los cientos, que estaban escuchando lo de la pata, se pasaron. Claro, el que les agarró los tuernos dijo que elексán era como tuero, el que se agarró la planta, como la de otro. Es decir, hicieron algo que nunca debemos hacer, y los psicólogos seamos crédulos, o seamos académicos, seamos lo que ya hay. y hicieron lo que se llama generalización extensiva. Generalización científico que hace generalización extensiva es tan negativo como el clínico que hace generalización extensiva. El problema es que el clínico no cura por hacer generalización extensiva y el científico está publicando cosas que al 90% no son verdad. Entonces, si hubieran dicho, fijaros, con la suma de todos hubiéramos podido tener una visión aproximada de verdad, con la suma integrada de todos, pero con cada uno. Dijo que el verdadero resultado era suyo, lo que ocurrió es que al final la gente no lo escucha, se desprestiza. Y eso es lo que es lo de los científicos. Si generalizamos demasiado, bueno, no hay niñas. Pero el ejemplo que yo desde allí, que era para vosotros entender que el sentido del humor, que a uno ya va, es peor que el humano. Más grande que el humano. Ese concepto de hipótesis. Y entonces, prueba de ello es que hay demasiados tiempos intentando saber qué sentido del humor. Imaginaros, ¿no? Hay a la raza de presentar a un grupo de gente que ha oído eso de sentido del humor y como loco ha estado oído. Y se ha ganado algo a él. A mí me parece que no hacen escanear acciones extensivas. Bueno, los que investigan, ya sabéis que la obligación de los investigadores es elaborar teorías. Yo, para que los teoros me entiendan rápidamente, digo, teoría es lo mismo que explicación. El teoros, que como vosotros sabéis, era un político griego que guiaba a la hora de dudar para que viese cosas y luego explicase lo que había visto, le digo la palabra teoría, pero bueno, es explicar. Una teoría de la autoexpuesta es una explicación de la autismo. O una teoría de la inteligencia es una explicación de la inteligencia. O una teoría de la inteligencia es una explicación de la inteligencia. Y luego ya sabéis que exactamente los discípulos lo que tenemos, lo que tenéis que hacer es elaborar las explicaciones de los fenómenos que investigamos. ¿Pero para qué? No por el unidismo, sino para que orientándose y guiándose con esas explicaciones, luego construir instrumentos para abrirlas y construir instrumentos y procedimientos, en unos casos para mejorarlas, para relacionarlas, acordar lo de la inteligencia. Pues mirad, esto desde luego hay para todos los gustos. No los voy a leer, si a alguno os interesa, tomáis los nombres, enteréis en internet y lo mismo que quieras. El grupo de valladurí que es el GEN, de Goña García Garrauni, tiene publicado el programa de la inteligencia. Está en el creador de la inteligencia. Bien. Recordad. Ahí os he puesto 6 tiempos. Es triquitito, eh. A mí me parece que se están comprometiendo. Pero vamos a ver ahora que vuelvo a la aldea, vuelvo a la aldea y voy a explicar a los ciegos de la aldea. Vosotros. Yo soy el GEN, Gonzalo. Sabios de cualquier. Y vosotros sois los tíos de esta niña de una vez que entendemos nosotros. Espero no cometer el horror del recuento, ¿no? ¿Cómo hemos elaborado este modelo? Lo hemos elaborado de la siguiente manera. Hemos entrevistado e encuestado a más de mil personas del ámbito educativo. Tanto estudiantes de curriculado como profesores en activo de infantil, primario, secundario y universitario. Y normalmente los que le definíamos eran los que. Le grabamos un polio con una serie de variables de identificación. Que no hay en la calle ni le teníamos. Por favor. Visualizar a alguna persona de nuestro entorno. Da igual que sea hombre que sea mujer. Que en vuestra opinión tiene un alto sentido educativo. Se dan a su delimino relativamente lo que cada uno lo quiere. A ver. Y les damos un par de minutos sobre eso. De alguna persona que conocéis. Amigo, conocido, destino, compañero de la empresa. Que en vuestra opinión tiene un alto sentido educativo. ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis ya? ¿Personalmente? Sí, ya. ¿Personalmente? Sí, ya. Por favor. Al menos tres comportamientos observables de esa persona. Tres cosas que esa persona hace hoy en vuestra opinión. Tres conductas observables de esa persona. ¿Verdad? Que por ello teníamos más de tres mil, diríamos, conductas observables de las personas con alto sentido de humor. ¿Verdad? Más de tres mil conductas observables. ¿Verdad? Sabéis que eso es inabarcado. No hay investigación. No hay investigación. No hay investigación. No es útil para nada. Entonces sabéis que en investigación hay metodologías, análisis factorial, análisis funcional, que no se requiten reducirlas. O intentarlo para encontrarlo para encontrarlo con la mitad. Y después, de varios análisis factoriales y análisis dimensionales, encontramos que a esas más de tres mil conductas surgirían cuatro. Cuatro grandes comportamientos podrían ser, desde nuestro punto de vista, los componentes de eso que llamamos en España sentido de humor. O, por lo menos, en la muestra que nosotros utilizamos, que es nuestra barisortana, también. Que es nuestra de gente trabajadora de la enseñanza de humor. Bueno. Y con esto, elaboramos el modelo de que su grupo y qué tirado son esas personas que veis ahí. Bueno. Y la publicación, la tenéis ahí. Bueno. Entonces, recordad. Fijaros. Las tres mil, primero, de manera cuantitativa, fueron reducidas a algo así como a ciento recto. Porque hay que decir que a veces, las palabras son distintas, pero lo que viene es el humilde. Entonces, en realidad, conductas distintas. No, que la gente es distinta. Lo que yo creo que no pone a diez mil o ciento veinte cartas. Pero, quizás, sigue siendo todavía muchas. Y ahí es donde aplicamos los análisis divisionales factoriales. Y ya sabéis, que ya se sufrirá en esta actividad, y por el 425, a lo mejor, las producen frente, siendo muchas. Si sobre esas frente, podemos aplicar la teoría de la actividad real, te las puedo dar con un mirador. Y, en un cuarto nivel, son las cuatro. Pero lo bueno, lo bueno de esta valla de trabajar, es que está todo operado en forma de árbol. Entonces, tú sabes, que cada uno de los componentes, de que otros componentes, a su vez, estamos. Y, esto es un arma poderosa para los costos. Para construir instrumentos de medida. Para construir instrumentos de medida. Porque los instrumentos de medida pueden ser, autos, o entre observables. Y, sobre todo, también, para diseñar actividades que sirvan para mejorar el servicio. Por tanto, fijaros, lo importante es que el servidor fundamentalmente tiene que aportar teorías. El servidor, ¿qué aporta teorías? Reviso. Totalmente nuevas, que eso es lo menos frecuente. O, innovaciones o profesionalistas de otras. Por lo tanto, respecto a la gente, ¿eh? Y del tipo, y del tipo, y del tipo. Entonces, si tú aportas teorías, lo bueno de la teoría es que te das ideas para construir instrumentos de evaluación de diagnóstico, test, escala, estructura, etc. Y, por lo tanto, también te das ideas para luego diseñar actividades. Algunos dirán, y los que, directamente, que es un trabajo de investigación de construir un test. Pues, bueno, sabéis todos que quien construye un test tiene que tener una teoría que lo dividiría. O sea, la de otro, o del trabajo anterior. O, quienes construyen programas materiales para la tercera área, es un trabajo de investigación. Y, pero, que necesitarán una teoría que oriente ese nuevo procedimiento o materiales. Por eso sabéis que, normalmente, los conocimientos psicológicos son de tres niveles. O son teóricos, o textuales, o son teorías. O son tecnológicos instrumentales, que son estos, con los sitios de texto, con los sitios de programas. O son tecnológicos. Está indicado aquí. O sea, porque, claro, los conocimientos de los colectores, los que dice, claro. Estudía, el sitio, el estudio de texto, o sea. Los tecnológicos instrumentales, escala, funcionarios, programas, técnica, telepóptica. Y, ¿a qué llamamos conocimientos psicología? O, ¿qué llamáis? ¿Qué tipo prácticos? Pues, fijaros, eso es, lo que yo llamo, la experiencia. Vamos a vivir a vuelta, de los psicólogos. La experiencia de llevar a la práctica. Los estudios en la crítica. Los socios profesionales en las organizaciones. Los socios educativos en los ámbitos de educación. Esa experiencia. Eso es un conocimiento psicológico práctico. Que, a veces, son muy difíciles de transmitir. Porque queremos transmitirnos a los demás. Y los demás. Y, ha pasado por las experiencias de traducir. Yo lo digo porque tengo una hija, ¿no? Que es hijo adulto. Que se resiste, como más o más arriba, a no experimentar las cosas. Es decir, experiencia que yo tengo. Que yo tengo. Tecnológico práctico práctico. Que me gustaría pasarla. Para que ella no vale. Pero, a lo mejor, no es pensión psicológica. Si las que va a tener. Pero, es que es familia. Y eso, ¿no? Pues, por eso digo que, a veces, la experiencia es límite de nosotros. Hay que escribir. Y esto no puede ser libros teóricos. Ni libros tecnológicos. Ni libros que transmitan. Y, en este caso, era un gran experimento. Que todo el entrenazo de los dos sonido a mí. Para seguir, sobre todo, el siguiente. Que es lo que entonan. Bueno, construimos. El CAC. 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 Está publicado en Dinámica. Bien, por lo que nosotros sabemos, es recibir. ¿Y para qué quiero yo mejorar ese estudio del humor? Pues a lo mejor para ser suficiente, para ser feliz. Yo soy feliz, o sea, no mejor es nada, sería así. Pero si os pueden ayudar a un 1% o un 2% a ser un poquitín más feliz, o sea, que no sea más bien por eso, adelante. Pero hay también razones. Hay que ver que hay multitud de pruebas que demuestran que eso es para la salud. Que las personas... Ojo, uno puede tener ese componente de la inteligencia de la personalidad, pero si no lo ejercita, pues no se ven las manifestaciones, risas contra risas, sistema entronológico, todo eso. Entonces hay multitud de admiraciones que demuestran que lo que lleva para la salud, que nos hace más interesante. Creo que ya ha quedado claro. Si tú mejoras una estrategia, pues eres un poquitín más frecuencia. Y si te dan una estrategia de cantidad de estrategia, pues eres un poquitín más frecuencia. Pero de alguna manera, por ejemplo, es el 3GP escolar. O mejorar una estrategia que ya tienes, que es lo más frecuente. O aprender una nueva que no tenías, en ese sentido. O sea, ahí tenéis una representación práctica de los cuatro grandes factores que nosotros hemos encontrado. y que creemos que eso puede ser pura, con que progresemos que esto es teoría pura y dura. En fin, explicación pura y dura de lo que es ese rango de personalidad o lo que es ese componente de la inteligencia. Factor número uno, le podemos llamar, como le hemos llamado, creación de humor. Creación de humor. Y serían conjuntos de estrategias, habilidades y automatismos para crear humor. El factor número dos, que está abajo, y ser morado, por el juego, es abreviación de humor. Con punto de estrategias, habilidades y automatismos, pues para gozar, disfrutar de lo que otro hace con sentido de humor. O sea, es crear, percibir, son complementarios. A la derecha, aunque no se vea este atapado, es afrontamiento optimista de problemas. Las personas, las personas, que los demás dicen que tienen un alto sentido de humor, curiosamente coinciden, no a 100%, pero mayoritariamente tienen estrategias de afrontamiento optimista de problemas. Incluso de problemas graves. No pueden ser enfermedades propias o de las familias, accidentes, problemas laborales. Pues tienen estrategias, habilidades y automatismos para ver la botella medio hiel. O para ver la parte positiva de todo lo negativo. Porque en esta vida, muy bien sabéis, todos sabemos, que todo es, como mínimo, equivalente. Si queréis, os lo digo en frases de Hegel, que es la famosa unidad y lucha de contrarios, a la que muchos, en vez de leyendo a Hegel, llegamos leyendo a Benin, a Marx y a Tartar, ¿no? Y al libro rojo de Hegel, y la siguiente persona, al libro rojo de Hegel. Pues acordaros, ahora, una vez explicado, os voy a empezar un poquito. Y, el cuarto gran factor que encontramos, de esas tres mil picoconductas, resultadas a 120 tantas, es que utiliza el humor para iniciar y mantener relaciones personales con los nervios. Entonces, vamos a ver, ¿cómo lo va a entender? Pero diríamos, ¿esto qué quiere decir? Que, ¿verdad? ¿Vosotros pensáis en una persona de vuestro retorno con alto sentido del humor? ¿Y qué pasa? ¿Que, puntúa alto en esos cuatro grandes factores del sentido del humor? Pues a lo mejor sí, puntúa alto en los cuatro. Lo que sí que está claro es, que al menos en uno, puntuará alto. No tiene que puntuar en los cuatro iguales. Imaginaros una tabla cartesiana, ordenadas, pastizas, y luego, con cuatro volúmenes. Pues puede ser que en la división una, en el factor uno, creador de humor, pues puntúe 60, 80, 90. En el factor dos, apreciación de la dinámica y la dinámica de la dinámica de la dinámica de la dinámica de la dinámica, el mismo que hacen los demás, pues a lo mejor, puntúa, caminarlo, que siquiera en 20 o en 30. La siguiente, apuntar los problemas, definitivamente los problemas, pues no se queda bien. Muchos entienden los otros del humor, cuando se llega a la hora de la grava, no hay que hacer nada en llegar a su problema. O a lo mejor, no es capaz de llegar a sus problemas, pero sigan los de los demás, y lo de utilizarlo en las relaciones humanas, para mejorar, mantener las relaciones humanas, pues el mejor punto de imaginar a los seres, es lo antianismo. Entonces fijaros, hay personas con sentido de humor, sobre todo humor negro. Personas no tienen que decidir, pero eso no es lo que dice el trabajo físico que nos tiene mejor realizado. Lo que dice es, que la gran mayoría de las personas en otro sentido del humor, dependen en el grupo de las optimistas, no de las optimistas. Me parece que haya podido conocer más. A ver, lo que he dicho, que empecemos por creación de humor, pervivir relaciones de forma insólita y divertida. Y así,风, losurriera. Frases que identifican esa dimensión, frases de las que dije que comien. Me resulta fácil sacar la discapacidad a las cosas, me pasa por la cabeza todas las ideas cómicas, Apreciación de humor, compasen la vida en serio con todo el humor, el sentido de todo, por ejemplo. Fracos que me identifican, soy una persona alegre, soy una persona con confianza en que las cosas me valen bien, me gusta apriar los chistes, soy capaz de contar una anécdota, sería capaz de borrarme un disfraz, disfruto del presente. Afrutamiento al tema de problemas, utilización de los problemas a los momentos, por ejemplo, se me sentaba. El niño, en el que aparte de los gomios. ¿Recordáis que hemos dicho un gran factor de la personalidad? Es la cordialidad. La sanabilidad, disfrutamente, está. Bueno, antes he dicho que, al menos desde nuestro punto de vista de los ciegos, yo no sé a qué parte del humor nos agarraba. Probablemente nos agarraba la tronfa del humor. Es la metáfora. Bueno, pues, sin querer decir que el humor sea sola y exclusivamente eso, al menos creemos en qué componentes del humor son esos dos. Al menos, de la tronfa. Al menos eso es lo que hay que recordar. Estrategias al medio de automatismos para crear humor, para crear risa, para crear sofisa, para crear satisfacción personal. Crea. Que son los más difíciles. Y que a lo mejor son... No todos van a tronfa, no todos van a programar una decisión. Ahí hay muchos que puntuarían alto en esta decisión, que puntúan alto en esta decisión. Hay grandes otros que no se ganan la vida con eso y puntúan alto y sin con esto. Apreciar el humor de otro realidad. Porque, desgraciadamente, hay mucha gente por la vida que no sabe a apreciar el humor. Porque sabemos que el humor es muy contextual. Todo. El humor no podría usarlo. El humor del contexto y de la gente, pues también depende de qué es lo que haga, lo que diga, sus cuentas. Pero bueno, es que está claro, que es que, por lo general, y es solamente claramente entreverme, Fernando Farrago de Garne, porque yo no lo digo. Las iglesias. Iglesia católica, la iglesia evangelista, la iglesia protestante, la iglesia musulmana, la iglesia judía. Si me oye rompo, es común llamar iglesias de los evangelios. Pero ya me he entendido. Esas organizaciones no gubernamentales. que deberían ser ONG, pues... El humor no, no, no. Eso de que nos olvidamos de cosas que dijo Jesús de Nazaret, o que dijo María, o que dijo... No, 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 eso no. Y generalmente, el poder, también, siempre ha sido muy enemigo de la organización del humor. Porque eso de ridiculizar a los que mandan, manden las ideas revisoras o manden las ideas políticas, pues nunca han gustado. Bueno, en fin. Entonces, crear humor. Lo siguiente que he dicho es, hable de tirar el humor. Afrontar de manera optimista los problemas personales, interpersonales, laborales y de todos los que tenemos. Entonces, fijarnos en la parte positiva, a ver si hay algún ejercicio que van a juegos. Y, finalmente, utilizar también el humor para increvizar o mantener las relaciones personales. Esos cuatro factores no son independientes. Que, ni siquiera que diríamos, no son ortogonales, sino que se determinan los unos a los otros. Que es lo que quiero decir a él. Nosotros lo hemos medido por el CAS y otros instrumentos y el compromiso que yo tenía con el organizador de este congreso, con el mismo Valbuena, era, diríamos, haceros caer en la cuenta a los que trabajáis dentro del modelo mudo de la Gálisis Transgeneral, y a aquellos que no, y aparte de utilizar el humor la importancia de considerar el sentido del humor como algo ubicado en el estado adulto, en el estado paralelo, en el estado niño, que os puede ser de utilidad. Y a aquellos que de vez y cuando también ubicéis algo, ubicéis bien explicaciones teóricas, nivel teórico-conceptual, o bien instrumentos, técnicas o proveedimientos, nivel tecnológico-instrumental, pues que todo ello sirva para seguir enriqueciendo eso que llamamos teoría transaccional de la personalidad y de las relaciones humanas. Y que, ojo, y que hace que pase el efecto del jefe. Es decir, que si aparte cosas nuevas, que son mejores que la anterior, no hagamos con los goritos como los goridas, que seguimos con los viejos. Es decir, hagamos con los humanos. Es decir, obligémonos a utilizar lo nuevo. Es decir, cada vez tendremos una teoría transaccional más perfecta. Bueno, yo creo que ahí, teóricamente, deberíamos detallar, pero en plan rápido voy a romperos. Algunas de las actividades, como algunos de los principios, de los que hemos sacado las actividades, que ponen a punto de, que veis en plan, aquí por medio, no las voy a leer, veedlas como a vosotros, creo que no es tan difícil, ir por la vida con una sonrisa bancana. Utilita el anterior, utilita el en cuanto positivo. Fijaros, vamos por la vida, solo hablando de lo negativo, de lo negativo, de lo que ha hecho mal, de lo que ha hecho mal, de lo que ha hecho mal. Será mejor ir por la vida, lo que ha hecho bien, o no digas lo que ha hecho bien, porque a lo mejor no te votan, pero digo lo que tú vas a hacer bien, lo que no vas a hacer bien. ¿Habéis visto la campaña? Iría en contra de esta recomendación de desarrollo de desafíos del gobierno. Divide día a día, es un elemento importante. ¿no? Todas estas víctimas, o ligadores, o actividades, están derivadas de la teoría, No, no son sentido común. y, colorín colorado, la inteligencia, como componente de la inteligencia, como componente de la inteligencia, es un pueblo de la democracia, que se llama, al final de este caso, un pueblo importantísimo, porque los que sigáis, el cuarto diseño, se dice el programa, no es una vez, no sería, es un pueblo, no es un pueblo, no es un pueblo, lo más pesimista del pueblo, lo han sacado, ahora, si digo que ese pueblo es un pueblo importante, a medida de la que se tiene con otras, yo de eso, yo creo que lo he corregido, lo he corregido, lo he corregido, y lo he cumplido. ¿Habéis cumplido, vosotros, la idea de, aceptar, retocar, o actualmente, corregir, y luego, algo que no había comprometido, ahora que lo he corregido, son las grandes instituciones, que, se va a ir, yo creo que no me debería decir más. Pero ahora, antes de que me deis un aplauso, o un sirvido, a Ciudad de Cerrato. La Ciudad de Cerrato, es una zona, entre el Cerrado, Valentino, entre Guayalolín, y Valencia, que es una zona geodélica, con altas capacidades de energía, donde van a autobuses, a tomar energía, en una zona determinada. Dicen algunos locos, que hay habitantes, la cocina, se lo dicen. Mi amigo, lo garantizo, porque los hermanos míos, ahora, como el tema lo han dicho, en ese momento, los hermanos dijeron, que estaban, a sus carijos, que se les salen. Tenemos, salvapatias, menos amotadas, casi casi del nivel, del gran dictador, Francisco Franco, a veces, el gran dictador, de la Almena, que estuvo en Sevilla, en mi pueblo, en mi edad, y hemos llamado, de la bodega, muchos tipos. Y como ciudadano, estaría él, blanco, y como ciudadano, cuando no viste uniforme, cuando no actualizan, los habitantes, hay que tener, el Dureguien, no lo haces de su vida. Tenemos, a que ahora, en mi ciudad, hace rato, una de aviadores, digo, para alburismo, una de aviadores, hemos tenido, un pueblo, un pueblo, doscientos habitantes, seis, pilotos, desde el principio, cuando empieza la aviación, dos pilotos, eran policólogos de marcha. Curiosamente, de estos pilotos, uno quedó, en el Banco Nacional, de Alvaro, los dos quedaron, en el Banco Republicano, pero uno, se pasó al Banco Nacional, y el otro no. Y luego, la mítica ciudadana, y que, en ambos, luchados, un albre, un albre, un albre, un alge, los dos, que, en la guerra, uno era bueno, entrar al marco, y el otro no estaba, en el marco, y el otro no estaba, eso estaba. Y, en el marco, que, los dos, eran igual de buenos. Ya, entonces, el paso siguiente, es al revés, Y el que era malo es el verdadero huevo, por el resultado de la crisis, y el otro es el malo, por el resultado de la crisis. Pero bueno, ya ha dejado con lo que ha pasado, ha llegado a no sé cuándo se ha generado la legislación, ya ha puesto una placa... Y el tema que veáis es por lo importante. Y además tiene dos decanas de la sociedad. El menos meditario de todos soy yo, no es por humildad. Es que el otro es de ganas más negativas de la sociedad, no hay más, y tiene que ir con descolpes. Entonces, cada vez hay que tener que darles... ...y lo que haces en realidad, pues, es la que nos trae igual... ...y lo que haces es por el plato. ...y lo que haces es por el plato... ...y les doy a la voz. Gracias. 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 no lo hemos hecho, pero si en este caso no lo hemos hecho. Lo voy a hacer un cáncer de esta... ¿Aquí te haces una cáncer de decisiones? Ah, sí. Ah, porque te estás poniendo a plato. Y esa ha creado el cáncer sobre el sentido de la humanidad. Sí, ya hemos tomado otra vez que me dijo la idea de decir que si se conoce que es incapaz del entero, en el sentido de la humanidad, y es altamente probable porque por ejemplo, si el sentido de la humanidad, y la teoría es cierto, ¿no? Y sabéis que todo es originalmente verdadero, pero lo que creemos ahora es que nos vamos a referir mañana. Entonces, si la teoría es cierta, pues no sé, no digo que todos nacen en un sitio de humor, pero deberían de que tú hagan algo en ese componente, deberían. Si no todos, acá está yo ya, porque por lo general, la teoría no está bien cumplido, ¿no? El servicio de Boña, con los alumnos de la facultad, correlacionó y los alumnos que han tenido por los compañeros, como los que más en suelo no tenían, serán además los que mejores sentidos, uno de los de las mejores seguentes, en su momento, sobre todo el coche, y también, aparecen ahí. Eso es, alto rendimiento, alto rendimiento, alto rendimiento del humor. Si ya hablan de alto rendimiento, vamos a ver. Señorías, ¿Habéis estudiado el servicio del humor? Una de las formas de la que se estudia del humor, la capacidad de cambiarse de niveles logísticos, para cambiar la capacidad de humor en la persona. Bueno, vamos a ver. Tenemos un título de discos, que es Valle Flores, que está trabajando fundamentalmente, en los, en el lenguaje, como un productor de humor, de rica, de sonrisa, desde el ambiente, en los estampantes, en los simbólicos. ¿En el eduario? En el suelo. Sí. En el Perú, en el civil civil. Valle Flores, finalmente se deba en el Perú, que se ha otorado algunas cosas. Ah, y esto es adelanto, del 20º, del 9º inteligentes, de la que el deja a crear un el número, y de la que se les va a hacer, de la que se puede abrir. ¿El centro de las 2º inteligencias, ¿cuál es el sentido del humor, diríamos, aportaría más? Pues yo creo que en la inteligencia intracracional podemos generar, en la inteligencia intracracional o social, y en la inteligencia eléctrica. Y hay muchísimas investigaciones sobre el sentido del humor en el manejo del mercado y las introdocondudecias en los campos. Generalmente es la fe, es el periodo de choque del padre. No es verdad, no es verdad, es verdad, no. Acordaros, ¿sí? Argonfáticamente sabéis que el estudio del humor es un poco del mercado. Es decir, fundamentalmente, a lo llamable es el tipo conceptual de los elementos. Bien, bueno, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.